Buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy en el video de hoy vamos a abordar el tema de como invertir en las parachains de Polkadot y Kusama usando el Exchange OKEX ayer en el video en vivo descubrimos que permite hacerlo para las dos, para Kusama y para Polkadot entonces hoy igualmente en vivo quiero mostrarles como hacerlo y entonces les pido excusas por si algo sale mal porque estamos haciéndolo en vivo, no es un video editado sino pues lo estamos haciendo en caliente como se dice en el término de ingeniería de sistemas para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y compartir con ustedes toda esta información de valor y el conocimiento que voy obteniendo en mis propias investigaciones, pruebas, ensayos y errores y recuerden que para nada deben considerar esta información como un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o de venta la invitación es a que realicen sus propios análisis, investigaciones y verificaciones y saquen sus conclusiones y sobre todo que asuman el total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus inversiones una vez aclarado esto entremos en materia y no olviden darle un like si la información les aporta valor y un dislike si no fue así y si consideran seguir aprendiendo de este mundo cripto no olviden suscribirse y activar las notificaciones entonces les decía que OKEX tiene una sección especial para las parachains al igual que lo hizo Binance esta es una excelente estrategia para captar nuevos usuarios dentro de estos exchanges porque le están facilitando la vida a los usuarios que quieren invertir pero que pues de pronto con los otros sistemas de inversión no les es tan fácil participar de esta ronda de subastas entonces vamos a hacerlo lo primero que debo hacer en este momento es depositar fondos dentro de mi exchange de OKEX lo voy a hacer a través de Tether utilizando la red de Tron y copio la billetera y los fondos los tengo en Binance desde aquí voy a hacer el retiro y vamos a hacerlo con esta billetera esta billetera usando la red de Tron y le digo que pase el máximo pero solo voy a pasar cuatro mil dólares listo realizo el retiro recuerde que por seguridad yo les sugiero aplicar los tres mecanismos de seguridad valga la redundancia para los retiros dentro de Binance o dentro de todos los exchanges que tengan habilitar el factor de autenticación de dos factores el código que recibimos a través del correo electrónico y un mensaje de texto celular y de esta manera estamos protegiendo nuestra red nuestra cuenta nuestros fondos en el exchange de retiros no autorizados ahora solo es esperar acá que llegue el código a veces sucede que los operadores de telefonía móvil celular no le dan la misma prioridad a los mensajes de texto que a la voz y a los datos entonces siempre los ponen como en cola de espera no ha llegado el código de verificación del correo y aquí nos pone un timer de 30 segundos de los cuales ya faltan tres para que me habilite de nuevo el código hasta que no llegue este pues no puedo usar este este ya me toca descartarlo y ahorita solicitar uno nuevo pero a gmail no está llegando el correo aquí ya llegó y ahora si pedimos este y el el código de autenticación de dos factores y listo aquí ya estamos transfiriendo los fondos voy a guardar esta dirección porque seguro la voy a necesitar y listo y ya después pues simplemente lo busco en la billetera de direcciones y me queda más fácil siempre hay que buscar los mecanismos para hacernos más sencillas las tareas listo ahora ya sólo esperamos aquí el depósito y vamos a tener ya vamos a tener los fondos necesarios para poder hacer nuestra operación mientras llega la transferencia que no debe tardar mucho eso tarda un par de minutos les comento cuando entren a OKEX para los que aún no tienen cuenta yo les dejo el enlace en la caja de descripción del video para que se registren es una es como el cuarto o quinto más fuerte y más grande es muy seguro entonces entran aquí en el menú de finance es muy parecido a finance y si lo vieron aquí está dentro del menú principal pero también está dentro del menú entonces aquí pueden ir directo vamos a dot slot option y aquí nos muestra que lo tienen habilitado tanto para dot como para kusama entonces el siguiente paso que tenemos que hacer con los teters que llegan aquí es convertir una parte a dot y otra parte a kusama si yo mientras llega la transferencia voy a mirar cuáles de estos de dot ya invertí este ya este ya este ya este ya el bifrost también invertiría en estos dos aquí miremos de una vez cuáles son los que hacen falta y el resto en kusama aquí me interesa más eh entrar a kusama porque ya en polkadot eh hice unas inversiones dentro de vainas y aquí puedo ver cuáles fueron que son akala moonbit astar manta bifrost y clover entonces de estos solo me faltaría subdao bifrost y bifrost ah no bifrost ya está aquí faltaría affinity si affinity y subdao ok ya los ya tomo nota aquí de affinity y subdao y el resto entonces ya entramos a kusama que es el que realmente me interesa y voy a invertir en los cuatro entonces entonces eh ahora el siguiente paso es confirmar que ya haya llegado la transferencia de tether ya está aquí mirenla entonces ahora aquí entramos en trade basic trading y voy a convertir de esos cuatro mil dólares aquí le digo que vamos a utilizar kusama perdón primero dot contra usdt y kusama contra usdt y kusama contra usdt listo listo entonces ahora ya le podemos decir aquí que me muestre solo los favoritos ah miércoles ahí tenía otros bueno empecemos con dot listo entonces vamos a comprar dot para no demorarnos voy a comprarlo a precio del mercado y en este momento está en 59 31 voy a invertir 500 dólares y se fue la compra recordemos que en dot la mínima inversión son 10 entonces aquí voy a comprar 10 dots son cinco por cada proyecto como son dos los que me hacen falta serían 10 dots y lo voy a comprar a precio del mercado 5.82 me está diciendo que no tengo balance suficiente debe ser que esto tiene billetera si aquí hay que transferirlo a la funding de la funding a la trading por eso no me lo muestra disponible entonces de funding a trading el total ahora si ya podemos hacer trading por eso es importante hacer este video en vivo para que todos ustedes pues se den cuenta de todos estos pormenores que a veces uno los pasa por alto y son muy importantes entonces vamos a comprar 10 dots al precio del mercado 5.828 y listo ahora si ya me pone la orden y ya la ejecuto listo ahora vamos a comprar el resto en Kusama entonces vamos a comprar a este precio y el 100% y se fue la compra listo mientras ejecuta esta compra vamos a hacer la inversión en en dot que me hace falta entonces aquí tomamos a affinity y le voy a poner uy miércoles aquí me quito unos me toca comprar otro poco miércoles miércoles espérenme porque tengo que parar esta orden tengo que parar esta orden tengo que parar esta orden porque no alcanzaron a salir los 10 los 10 dots sino 9 puntos algo recuerden que la inversión mínima son 5 dots entonces aquí tengo que comprar voy a comprar voy a comprar 0.5 para no quedar corto pero no me lo puso a precio del mercado aquí le decimos orden a precio del mercado y 30 30 dólares listo ahora si miremos cómo está si están los necesarios en dot en dot tenemos 10.58 listo ahora si ya podemos ee comprar los los kusama entonces aquí colocamos ksm no está guardando las preferencias aquí y le digo que compre a este precio del 100% listo ahora si nos venimos aquí a finance dot slot option dot slot option y ee aceptamos los términos y le damos 5 listo ya quedó affinity y ahora me falta subdao le decimos que utilice el máximo confirmamos y ya quedaron ee mis mi participación de las subastas de los que me faltaba en dot ahora entramos acá a kusama y ee lo primero que tengo que ver es si ya se se compró el se ejecutó la orden de compra kusama aquí ya están entonces ahora lo que voy a hacer es ee entrar de nuevo aquí a dot slot option kusama y el orden en el que quiero invertir ya lo tengo acá predeterminado es chiden network fala karura y bifrost entonces simplemente lo que voy a hacer es arrancar con este a miércoles estos ya están ya están cerrados los nosotros y los los aquí tenemos que volver a consultar a para chains.info porque estos ya están finalizados entonces buscamos dentro de Kusama y los que están en la fase de auction aquí ya tenemos un problema porque en OKEX ya cerraron el auction y no tienen más por ahora ven, todo esto es importante evitarlo usando este portal de parachains que ya hice un video en el canal para que ustedes vean cuáles proyectos están disponibles Genchiro Mars es un oráculo Robonomics Picasso entonces ya tengo que cambiar tengo que cambiar mi elección porque ya cerraron esa fase es importante estar pendiente aquí de los eventos el calendario de eventos porque nos muestra cuáles están por cerrar hoy claro, esto cerró el 8 el 8 cerraron los de los de OKEX que ya nos muestran como satisfactoriamente cerrados bueno todo esto es parte del ejercicio de ir aprendiendo entonces aquí vemos que el 11 hay otro cierre o sea mañana hay otro cierre y las que se cierran mañana son aquí nos muestra del 6 al 11 estos son los que van a cerrar del 1 al 5 y le filtramos por Kusama entonces estos son los que están a punto de cerrar también dentro de Kusama habíamos revisado ayer miremos por ejemplo Quartz que es uno que me interesa si permite continuar desde otro exchange o hay que hacerlo únicamente con la billetera entonces aquí voy a tener que cambiar de plan aquí le doy auto mi billetera se llama Cryptonomy y aquí ya la detecta voy a tener que mandar voy a hacer una pequeña prueba aquí envío para que ustedes la vean voy a retirar unos Kusama y los voy a mandar a esta billetera como la inversión mínima como la inversión mínima en Kusama es 0.1 voy a hacer la prueba solo con eso para entonces aquí le ponemos Kusama le damos le damos continuar colocamos la dirección y le vamos a poner 0.12 0.12 esto tiene un FI de 0.008 entonces para que llegue el 0.12 completo le voy a poner aquí 0.8 y continúo me está diciendo que no es una billetera ok recuerden que aquí tenemos que determinar la red entonces tenemos que ponerle Kusama y aquí ya nos cambia la dirección colocamos copiamos esta y esta si la debe reconocer como una dirección de Kusama y ahora si debería permitirnos hacer el retiro pedimos los códigos de validación tanto por mensaje de texto a celular como por correo electrónico y aquí ya nos debería permitir hacer el retiro listo entonces ahora aquí hacemos entramos a nuestra Polkadot extension del navegador browser del browser o navegador perdón y voy a decirle aquí que lo abra como una nueva ventana para no tener que estar cerrando y abriendo y aquí ya en unos momentos debe aparecer el saldo entonces como ya tenemos cargado acá dentro del portal de Unique Network que es el proyecto de Quartz en el que quiero invertir aquí le podemos dar 0.1 pero aún no ha recibido los Kusamas vamos a validar si la transacción ya se completó no está transfiriendo hasta ahora hasta que no nos arroje aquí el transactions ID la transacción no quedó no quedó completa entonces miremos mientras tanto que otros proyectos están disponibles en Kusama está Genchiro este también me interesa debí pasar vamos a ver si con Genchiro se tiene acceso a invertir a través de de exchanges de un si de una cuenta en una exchange y no con billeteras web wallet he notado que estas páginas están supremamente lentas porque hay mucha gente participando pero aquí Genchiro nos dice que se puede invertir a través de OKEX pero pero OKEX no lo está mostrando acá no lo está listando debe ser que aún no lo cargan entonces quiero abrir también aquí KuCoin porque lo vi dentro de la lista si nos lo permite hacer en KuCoin pues transfiero de OKEX a KuCoin y lo hacemos ahí ya para terminar el video porque no hemos podido hacer una inversión en vivo para Kusama y quiero pues que la puedan ver ya para que quede el tutorial completo pienso que con este último video ya ya está muy completa la información para que puedan aprovechar este boom de las parachains entonces aquí dentro de KuCoin me imagino que también está dentro del menú de Finance no está dentro de Finance no está dentro de Finance si lo que quiero lo envío de uno al enlace miren está KuCoin Air Polkadot aquí está Kusama sí aquí si se puede bueno listo vamos a completar esto ha sido todo un lado sabía entonces vamos al Main Account para poder transferirnos los kusamas que quedan y entonces obtenemos aquí nuestra dirección de kusama ahora aquí ya dentro de ok x se dan cuenta como estos exchanges han habilitado han habilitado estas opciones para ganar adeptos y nuevas suscripciones y lo hicieron bien porque pues la gran mayoría de los usuarios prefieren hacerlo directo desde su exchange a estar utilizando wallets que pueden ser hackeadas como ya lo hemos visto aquí tengo que mover de la funding account a la trading de la trading account perdón a la funding account para que me dejen retirar entonces ahora si entro aquí a retiros coloco acá kusama y voy a mover todo lo que hay aquí en kusama el máximo a esta dirección que es kucoin kucoin kusama para que no se nos enreden bueno todo esto es bastante engorroso pero es parte de la seguridad de los exchanges yo prefiero tomarme un poquito más de tiempo pero tener todas estas barreras de protección para evitar para evitar robos para evitar robos para evitar robos Listo, de esta manera ya quedó, entonces confirmamos que la wallet G9ED Esta no es, G9ED Le vamos a pasar el máximo Y hacemos el retiro ahora sí Ok, entonces ya aquí dentro de KuCoin Debemos esperar el retiro El depósito, perdón Que no debe tardar más de unos minutos, mientras tanto Vamos mirando Que estaba en Earth, el menú de Earth Que no lo veo acá Ok 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 Yo les voy a dejar el enlace en la caja de descripciones, es kucoin.com slash earth slash polkadot Pero aquí debería aparecer el menú de Earth y no lo veo No está así fácil de encontrar. Bueno, no importa, aquí vamos a entrar ya a Kusama para no alargar tanto el video. Genchiro es uno de los que quiero entrar. Ok 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 Y ya nos ayudan a uno a confirmar si los proyectos en los que elegimos están bien Ok 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 Y dentro de Kusama, los que había elegido dentro del portal de la Parachains y .info están acá. Son justo estos cuatro. Entonces, listo, ya entramos aquí a Genchiro. Aquí ya debería mostrarme... ¿Por qué no ha pasado los...? Vamos a ver si fue que no quedó bien la transferencia de... Aquí está la Trading Account. De pronto en CoCoin tienen que estar en la cuenta principal y no en la Trading Account. Voy a ver si es eso porque... Me muestra que tengo cero unidades. Ahora sí, volvamos aquí a Air. Kusama. Y entramos en Genchiro. Ah, es que tienen que estar en la Pool X Account. ¿Se dan cuenta? Todo esto es importante. Que ustedes lo conozcan porque van a quedar perdidos. Así como estoy yo, he perdido en este momento. Pero ya con darle clic en Transfer. Entonces, miren lo importante. Si aquí les aparece en ceros... Voy a... Voy a refrescarlo acá. Yo sé que está un poco extenso el video, pero bien vale la pena. Por favor, tengan un poquito de paciencia porque con esto ustedes ya van a quedar con la capacitación completa. Aquí entran en Transfer, que este es el que les permite saber qué billetera está usando el Exchange para poder provisionar los recursos para poder participar en la subasta. Entonces, aquí nos damos cuenta que dentro de KuCoin hay que tener el capital o los fondos en la cuenta principal y pasarlo a la Pool X Account. Entonces, aquí yo le digo que lo pase todo. Y ahora sí, aquí ya me muestra el balance. Entonces, ahora lo que yo quiero es... Tengo cuatro proyectos. Pero quiero dejar un saldo para dos que están por salir. Voy a coger seis. De a 1.5. Uno. De a 1.5. A cada uno le voy a invertir por igual. Ya hacemos aquí... La primera inversión, por fin ya, primera inversión en Kusama. Me imagino que estará enviando una confirmación aquí al correo. Y volvamos acá para ver... Ya nos la muestra, mire. Genchiro nos muestra la participación sin ningún problema. Muy bien, listo. Quedó perfecto el primero. Vamos por el segundo. Entonces, Sakura Finance. También 1.5. El Trading Password. Y ya queda la segunda. Venimos a Integrity Networks. Primero voy a hacer esta porque le quiero colocar un poquito más a Integrity Networks. Entonces, aquí 1.5. Y dije que voy a dejar... Un saldo para... Hay dos proyectos que están por salir. Integrity Networks. Le voy a poner... 1.4. 1.4. 1.4. 1.4. 1.4. Listo. De esta manera ya terminamos... El objetivo de este video que era mostrarles cómo poder hacer una inversión en Kusama sin fracasar en el intento. Aquí quedó pendiente esta inversión dentro de Genchiro. Que ya no la voy a hacer porque ya la hice dentro de... Dentro de KuCoin. Voy a... Ahorita traslado esos fondos de esta Polkadot Wallet a KuCoin para participar desde aquí. Entonces, el resumen de este video, el gran resumen es... Pueden hacer su participación en estas parachains slots options desde KuCoin. Mucho más fácil que desde cualquier otro exchange. Entonces, para los que no tienen cuenta en KuCoin, los invito a que la abran usando el enlace referido que les dejo en la descripción del video. De esta manera, pues se benefician ustedes y apoyan al canal. Este es el enlace. Ya ahorita se los copio y se los dejo para que... Y este es el código QR para que lo puedan usar. Y puedan obtener los beneficios de registrarse con un enlace referido. Y aparte de eso, que puedan participar de una manera tranquila, segura. De estas parachains slot options. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que puedan ver el video hasta el final. Les va a ayudar. Sé que está un poco largo, pero bien, vale la pena. A todos ustedes un feliz día y hasta la próxima entrega.